Hay esta vieja historia de un hombre que sale con un traje a la calle y se encuentra con un amigo. Y le dice, oye, qué bonito traje, hombre, qué bárbaro, qué bien. A ver, a ver, déjame vêrtelo bien. Híjole, pero ¿sabes qué? Que el cuello del traje no está bien cortado. Fíjate que no está perfectamente simétrico, pero no te preocupes, le dice, ay, oye, ¿por qué? ¿qué pasó? No te preocupes. Mira, nada más levanta tantito el hombro derecho y no se nota. Ah, ok, bueno, fantástico. Y el hombre sigue caminando y va con este traje que él sentía que estaba perfecto de inicio, pero con el hombro un poquito levantado. Y se encuentra con una amiga y le dice, oye, qué bien, qué guapo, qué bárbaro, qué bonito traje. Oye, pero ¿sabes qué? Que la manga izquierda te queda muy larga. Hombre, ¿cómo que? Si mírala, se te nota. Pero no te preocupes, nada más recoge tantito este brazo y se corrige el problema. Y entonces ahí va, hombro levantado, brazo recogido y sigue caminando y se encuentra con una familia. Y dices, tía, ¿cómo estás? Oye, qué bien te ves. Pero fíjate que el pantalón y se va topando con gente, con gente y termina caminando así porque todos le ven algún defecto al traje. Ahí vas tú con este conflicto del traje. Mira, es muy curioso, pero es lo bonito de tener un traje hecho a la medida. Porque cuando vas y te compras un traje, siempre el vendedor te dice que el que tiene los hombros mal eres tú. Y aquí hay que entender que tenemos dos partes en nuestro ser. La percha, el cuerpo, la genética, la esencia y lo que te vas poniendo encima. Y es más fácil considerar que vas a cambiar lo que te pones encima que lo que traes de esencia. Pero necesitas irlo descubriendo poco a poco. Pero sobre todo, no solo descubrirlo, sino aceptarlo. Por eso te pregunto ya, ¿hay algo de tu ser que haya sido criticado desde tu más temprana infancia? Puede ser la forma de tu cuerpo, que ya sabes que se le permite mucho a los niños agredir y juzgar a sus amiguitos, a sus compañeritos por cualquier cosa. Y se ve como normal, como están jugando, o sea, no pasa nada. Y entonces, ya sea por tu estatura, ya sea por flaco, por chaparro, por gordo, por blanco, por negro. Pero algo de tus características físicas no está bien. Fíjate, el que no está bien eres tú. Tu cuerpo no está bien. ¿Cómo que no está bien? Puede ser alguna parte de tu cuerpo que físicamente alguien, mamá, papá, la tía, los amigos, te dicen ¡Ay, es que tienes los dedos muy largos o muy chuecos o tienes el no sé qué! Especialmente, por supuesto, hay un juicio tremendo de valor sobre las mujeres. Vivimos en una cultura donde el físico de las mujeres es altamente criticado y donde critican tu esencia. Imagínate esto, criticar la esencia de otra persona, algo que es inherente a su nacimiento, como su color de piel. Y entonces hay personas acomplejadas por el tono de su piel o por si son lacios o chinos del cabello o por si son muy altos o muy chaparros o por si tienen una estructura más corpulenta o menos masa muscular. Y entonces habemos los que hemos sido flacos de toda la vida y vas viendo cómo otras personas te dicen que no eres suficiente. La esencia siempre es suficiente. La esencia siempre es algo que hay que observar, descubrir, describir, apreciar, cuidar, fomentar. Entonces en este curso donde estamos viendo el conocimiento de uno mismo, lo primero que te digo es no te confundas con las esferas periféricas. Porque si te confundes con las esferas periféricas le vas a dar demasiada importancia a lo que opine los demás de ti. Vámonos al centro y pon tu yo al centro. Y de base en este círculo grande que te pongo en el esquema de esta sesión está la esencia de quien sí eres. ¿Quién eres? Entre otras cosas eres tu esencia, eres tu código genético. ¿Quién eres? Gracias.